¡Ey! 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 ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cieco! Cuando vengo en esta mierda yo te digo dónde vas Tú no serías una mierda si no fuera por el bus Primo, yo también sería muy bueno si tuviera niños ratas detrás Niños ratas detrás No sabes pillar el rap, tampoco lo sabes enfocar Hermano, no eres nadie sin saber rapar Porque tú no rapeas, hermano, tan solo sabes gritar Tan solo sabes gritar Yo no busco enfocar el choco, solo con el choco colocar Vengo para hacerlo guapo, el alma más dislocar Porque siento el rap más dentro, hermano, vengo a disfrutar El rap, hermano, sabe que yo siempre soy sincero Este rapper, hermanito, es tu alfago y soy sincero Sabes, yo te mato y yo soy verdadero y si tú no serías nada si en tu pueblo no hubieran tres raperos Ya no sabes, hermano, no metáis en mi franja, solo personal autorizado Escucha, loco, me vuelvo psycho, violento Cojo el micro, hermanito, y todo es sangriento No te creas que eres oro si eres cobre Te crees bueno, pobre, corre Me parece que tú eres un parguela de mierda y ganas se invictan solo por los sobres Solo por los sobres, con la vitamina Tengo el estilazo y sé que me he colado Lo que pasa, mi hermano, es que me coloco con mis rimas Y por eso mi hermano queda más demostrado Demostrado, digo que me en fragancia Que le falta un poco de este don de la inocencia Habla el gallardo de que no me meta en su franja Tranqui, yo estoy haciendo snowboard en la frontera con Francia En la frontera con Francia Esto es de verdad pura elegancia En Big solo hay tres freestylers Pues en Barcelona sí soy alguien Y eso quien solo lo dices tú Si haces rap, hermano, si tengo actitud Yo hago rap, hermano, sabes, represento a mi crew Serás alguien cuando rapeas y no lo digas tú Ay, rapea, hermano, y no metas la pata No hables de oro, que en el jurado está el pirata, ya lo sabes Es el Bonnie En McBall han matado más veces que al cabrón de Broly Está el pirata, por eso gano yo y nada cambia Estate atento porque vengo a hacer historia Oye, Kaos, nadie te salva Eres una mierda y te quedará en la memoria Me quedará en la memoria Pero tú con lo corto que eres tendrás corta trayectoria Primo, a mí me suda la polla Lo que digan estos tres gilipollas Estos tres gilipollas Tú quién eres Bad Bunny No pasa nada, él muere como Broly Tú eres Soul Park Acabas muerto siempre como Kenny Me la suda este loco negro Vas de cani, negro vas de cani Él no es Bad Bunny, pero cuando suena Ozuna A tu novia le mete el bari Y yo, mi hermano, esto es EveryBuddy Estoy con mis compadres, así que Me pasen esas LadyBuddy Esas LadyBuddy, pilla la base y te baila Estoy haciendo rap, espero que no caiga Sabes que tú bailas Me matas como Broly Y yo a ti no te mato Te encierro como en Shattered Island En Shattered Island Pero en esta mierda Que te acabas, acabas No, hostia, vale Vale, hermano, perdona que me he colado La verdad, compadre, en verdad Solo sois tres primos Bonnie, en verdad me la suda No estás a la altura En todos los sentidos Somos unos primos Ellos primo hermanos Y el hijo mirarle como ha salido Me parece, hermano, que tu cerebro Tiene un punto un tanto desnutrido Venga, vuelta Dos, uno Gracias porque yo soy un tiempo öffent EPEC olabilir Aunque es un Rare Como la verdad, quiero reception Y miiono Lleon Ere Letra Señor Train Henry Tiene El Hab